hola cómo están yo estoy bien gracias a dios y en este vídeo voy a estar realizando la mano en la rutina que tengo en el primero tengo que cerrar mi pelo algunos consejos que tengan y no siempre yo me lo lavo antes de dormir obviamente eso no es bueno y más si tienen las defensas bajas como yo que no puedo verlo hace frito pero cuando me da mucho dolor de cabeza no sé si les pasa con el pelo ya sé tienen grabar me adoro el cabello para poder dormir un poquito más relax la polo regular yo lo que hago es siempre con que me baño por música relajada de spa y en este caso pues tengo aquí una colección de películas de así es que vamos a tengo sueño pero nada está así bien informar si tiene algún consejo que darme que yo pueda aplicar mi rutina pues me lo pueden decir lo primero que yo hago cuando salgo del baño este luego de vestirme todo eso yo utilizo esta crema esta crema es de cocoba tiene vitamina E y yo lo utilizo para las manchas puedes aplicártelo en la cara puedes aplicártelo en tu cuerpo pero lo primero que yo gracias a dios con verdad las libritas que no he cogido durante estos años este yo por lo menos gracias a dios no tengo manchas en el cuerpo y pues obviamente uno se tiene que ir cuidando y hay algunas que se han salido pero esto me ha ayudado un montón lo puedes conseguir en cualquier lugar en cualquier farmacia súper bueno desde mi adolescencia lo utilizaba y es un éxito y entonces ahora una botellita de agua lo que yo voy a hacer es desechar mi cuerpo ok yo no se si a ustedes les pasa que este tienen un cepillo bien chévere tienen varios cepillos nuevos y todo pero tienen un cepillo en específico que ese es el que es pues si a mi me pasa con este no tiene el mango lo compren en Dollar Tree en Estados Unidos pero no los cambio nunca tengo más cepillos tengo peinillas tengo todo lo que necesito pero este cepillo es el cepillo así que vamos a comenzar yo lo que hago para desenredar mi pelo es que solamente me aplico esto a ver si lo pueden ver con la luz es bien bueno si es que yo me lo aplico antes de aplicarme unas cremas y eso yo voy a mostrar que van a estar viendo yo lo que hago es que primero me desenredo el pelo y me aplico la crema para que entonces también así se vaya secando el pelo este y cuando me vaya a dormir todo lo que hago cuando me vaya a dormir lo que hago es que ya está un poquito seco ¿verdad? si tiene algún si tiene un blower también se puede sacar el pelo personas que no pueden dormir así con el pelo así mojado y pues si en esta cuarentena yo espero que ustedes lo estén pasando bien realmente no es fácil y más si eres una persona que eres bien activa las personas que son bien activa con los desregulados cuando estamos en una situación así nos desesperamos bastante y así que te entiendo te entiendo lo que he podido hacer es que he intentado hacer cosas nuevas desde antes de la cuarentena pues obviamente no tienen sus planes y yo tenía mis planes y yo tenía mis planes o sea como pudieron ver a mi pues me gustaba mucho el tap y mis planes estaba el poder pues bailar pero con el trabajo y todas las cosas todos los afanes que se nos presenta pues nunca había podido así es que en esta cuarentena decidí digo antes de la cuarentena decidí buscar los zapatos y yo dije vamos a buscar los zapatos quizás es un buen comienzo así que en esta cuarentena pues me llegaron rapidito y lo que he estado es inscribiéndome por YouTube busco videos y eso me ha ayudado bastante y yo mismo pues he practicado y ese fue el video que vieron que subí yo no sé si ustedes se descae mucho el pelo a mí se me cae bastante quizás por el estrés si tienen algún consejo ¿verdad? me pueden dar para la caída del caballo me avisan porque de verdad que a mí se me cae y tengo todo un ritual desde cuando yo me lavo la cabeza todo un ritual bien fuerte porque mi pelo es bien largo tengo mucho y pues y pues es difícil se me cae mucho el pelo entonces eso hay que eso hay que recogerlo bien pendiente no se queden pelitos por ahí y ese asiento que rara y ese asiento que rara y ese que ustedes están bien son así bien cuidadosa y pues pues nada yo lo que hago es que me lo divido en dos en el cabello así bien rizo mi pelo y largo así que tiene volumen pero también me pesa porque trata pero bendito así es que eso es lo que yo básicamente hago es hacerle del pelo dividido en dos así que hago lo siguiente lo he hecho con primero en dos un lado otro lo juntamos lo junto por ahí el pelo no se preocupe que estoy en la sala ya le pico mi pelita está por ahí si si el cielo a mí están bellas mira mi capa está comiendo todo el dedo que yo así es que mira yo lo que hago es esto básicamente no lo dejo tan straight así es que lo dejo así más o menos así que básicamente lo dejo así y es lo que voy haciendo verdad todas las cositas que voy haciendo porque realmente no es bueno acostarse uno con el pelo mojado pero en este caso pues me lo tengo que que lavar porque tengo verdad me da dolor de cabeza yo conozco a varias personas que si tienen el pelo sucio le da dolor de cabeza y pues un poquito fuerte y que espero no tener ningún pelito por ahí yo soy maniática con los pelos el que me conoce sabe que no me gusta tener pelos así sueltos fuera de mi cabello aquí pegado así es que por ahí vamos me veo ok entonces a mí me encanta la boybee yo sé que esto nosotras somos así especiales lo que hago es que obviamente es lo que me me aplico todas las creencias no 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 quizás estás pasando por algún estrés yo te entiendo algo que también quería mostrarles para el estrés es yo compré esta crema esta crema es de bebé de Johnson & Johnson esta es la que por lo regular utiliza las personas para que el bebé pues se pueda relajar porque dice que ayuda para el sueño así que yo lo que hago es cuando me siento así estresada un poquito no puedo y voy pasándole mis manos que no pueda sentir la crema suena la vez y el olor es tan rico y bueno mirá y te tomas tu tiempo relájate toca tu boca no significa verdad que que ponerte la crema o ver el vídeo ya te va a quitar el estrés ahora mismo completamente no porque verdad estos son solo complementos que uno puede hacer uno debe separar el tiempo siempre para relajarte tiempo para uno mismo y esa es una de las cosas nuevas que estoy haciendo que me estoy dando bastante en este proceso ok ahora voy a estar aplicándome esta crema la compré hoy nueva y es de asexia asexia es bien buena activated charcoal y como mi cara es grasa pues mira esto fue lo más que me gustó que es libre de aceite y esta crema es bien y yo la voy a probar hoy pero lo que puedes leer sobre la crema dice que es un tratamiento es un tratamiento para el acné que reduce el número de las espinillas de acné permite que la piel cure los poros para eliminar la mayoría de las manchas de acné seca las espinillas de acné y ayuda a mantener la piel libre de nuevas manchas de acné espinillas puntos blancos y puntos negros así que yo la voy a aplicar todavía no tengo mi mi espátula que viene en camino pero no importa me la voy a aplicar así y hola aquí volví y se siente la cara super limpia pero limpia 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 bien limpia está super refrescante me encantó me gustó mucho hay veces que hasta durmiendo la cara se me pone tan grasosa que tengo que muchas veces levantarme de madurada a lavarme la cara porque me siento incómoda y no por eso verdad no debemos no ponernos nada o no aplicarnos nada a nuestro rostro así es que lo que yo hago es que pues como quiera verificar qué es lo que mejor que funcione por lo menos esta crema dice que es libre de grasas me gustó como se siente así es que antes de dormir ya no voy a aplicar voy a aplicar tanta cosa quizás tú te aplicas más de una crema para dormir eso está chévere está bien pero yo me limpio la cara y luego que me limpio la cara para dormir aplico esta máscara es una pequeña mascarilla para dormir que dice que es un glow recipe watermelon esto lo pueden conseguir no se ve bien pero esta crema la pueden conseguir en mac y en safora así que esta crema me llegó de ipsy y todas las cremas y productos que a mí me llegan de ipsy yo trato siempre de buscar la información busco información leo sobre eso así que es así para aprender esta es la muestra la muestra la pequeña pero también está grande y desde que me llegó yo me la aplicó y me ha durado bastante así es que que hace esto esto ayuda con el brillo de la cara el glow te da un glow natural la para que pueda y huele bien rico a melón recuerden que yo siempre trato de aplicarlos con los dedos porque a mí me gusta más ayer hay que me gusta sentir la cara y saben que cuando lo aplico esto se sienta como y se ve bien como su vida yo me la voy a dar la cara razosa saben que no me deja ni nada yo siento nada nada razoso nada fuera de lugar al contrario la siento como como no la siento como mentor no la siento crecimiento o sea la siento retestada pero natural es casi muy buena bien muy buena y lo que hago es que lo estoy recorrando espero unos 3 minutitos para que se soque totalmente la piel la piel lo absorbe pero 3 minutitos ¿no? y básicamente eso ahora me acuesto ahora me acuesto un ratito y me pongo a leer puedes sentarte a leer un libro puedes sentarte ¿verdad? a lo que tú a tu rutina ¿verdad? muchos en un libro muchos escuchan música otros repasan pues mira yo empecé a leer nuevamente este libro que quizás pues ¿verdad? lo tengan o lo puedan conseguir y se llama el corazón de un artista y está súper súper bueno ahora mismo yo voy leyendo este libro es por Rory Nolan y el capítulo que voy leyendo lo voy a decir tiene 10 capítulos y yo voy leyendo el número 7 como manejar las emociones pero está súper bueno el corazón de un artista si eres artista si eres adorador si eres danzor si te gusta la pantomima y adoras al señor premio de las pantomimas es un libro cristiano y y es para el corazón de un artista así es que toca mucho está más bien interesante así que te recomiendo el corazón de un artista por Rory Nolan si es que lo pueden leer yo lo que voy a hacer es que lo que es verdad se me cerca un poquito más el pelo también se me cerca la cara voy a estar a seguir leyendo un poquito luego a dormir así que nos vemos espero que estén bien yo estoy bien gracias a Dios y nada nos vemos para la próxima comparte dale share así que nada nos vamos a seguir comunicando comparte tus opiniones si tienes algún producto verdad yo no soy una profesional en cremos ni nada de eso pero sí estoy cuidándome bien y juntos pues verdad podemos podemos hacer cosas chéveres así que nada cualquier pregunta cualquier cosita cualquier consejo debajo de los comentarios y nos vemos en la próxima bye